Muchas noticias que comentaros en esta primera parte del JKC News, digo primera parte porque ya tengo preparado otro vídeo de noticias que lo voy a mezclar incluso con el partido del Rayo Vallecano. ¿Por qué voy a seguir el partido del Rayo Vallecano hoy a las 9? Porque hoy debuta James Rodríguez y tengo muchas ganas de verlo en la Liga, en su regreso a la Liga. Vamos a comentar en este vídeo bastantes cositas como por ejemplo la viralidad del gesto de la Minyamal, fumándose un cigarro, algo dicen con un porrazo y pasándoslo a Héctor Ford. Hablan de que es una mala imagen, otro que es un gesto gracioso, vamos a comentarlo y os voy a poner en contexto de qué se trata. Aparte, Mateo Laoz opinando de aquella mano de Íñigo Martínez del Girona Barça. Atención porque esto va a traer polémica, la opinión de Mateo Laoz. Vamos a comentar también que Frenkie de Jong vuelve a entrenar, también el Barça va a recuperar efectivos para el partido de Champions y ojo porque Fernández Mendy está a las vísperas de una renovación con el Real Madrid. Esto a Trancalo de Alfonso Davies, aparte Vinicius y Mbappé premiados. Todo esto y mucho más en esta primera parte de este JKC News de hoy. ¡Let's! ¡Gona! Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo estrenando camisetilla. He renovado un poquito el setup. Aquí tengo, pues de hecho, todo el armario de camisetas. Y bueno, queda un poco más clean todo, yo creo. Me gusta, me gusta. Bueno, lo dicho, vamos a comentar las noticias. Ese gesto de la Minyamal. Ese gesto de la Minyamal al final del partido, incluso en el banquillo. 17 años. Y está siendo criticado por llevarse un cigarro, un puro, un porrazo según algunos a la boca. Incluso pasándoselo a Héctor Ford. ¿Qué quiere decir esto? Bien, como se está hablando, yo lo comprendo esto. Es decir, como se está hablando mucho del gesto de Vinicius Jr. Es verdad que hay algunos madridistas que atacan este gesto de la Minyamal. En plan rollo, bueno, y a la Minyamal no se le critica de esto, ¿no? En plan, al final del partido, pues, bueno, hizo este gesto con Héctor Ford. ¿Vale? En plan, pasándole un cigarrillo. De hecho, incluso ya lo hizo en el banquillo, dirigiéndose al propio Héctor Ford. ¿Esto significa que la Minyamal realmente quiere compartirse unos cigarrillos o unos porrazos con Héctor Ford? Pues no, dejamos. A ver, yo entiendo que se quiera meter mierda a prometer. De hecho, incluso esto pasa con todas las aficiones. Es decir, culés con el Real Madrid, madridistas con el Barça. Pero esto me parece una gilipollez. Esto es una coña. Y esto es lo típico de, viene de una jugada donde Héctor Ford se guisa la jugada y la termina él mandando el balón, pues, bastante desviado. Cuando tenía Lewandowski, pues, prácticamente al lado, ¿no? Lewandowski incluso lo miró con cara de, joder, tío, que estoy aquí. Lo miró así en plan, ¿qué haces? Lo típico que suelen hacer, ¿no? Y, claro, pues, con esto, la Minyamal, desde el banquillo, en plan, te has fumado tú solo la jugada. Te la has fumado, ¿no? Y luego, pues, al final del partido, se fue Héctor Ford en plan, te la has fumado. Toma, te la paso. Te la has fumado, por así decirlo, ¿no? La jugada. Para mí es gracioso. Es un chiste entre colegas. O sea, no lo veo mucho más allá. Así que dejad de decir gilipolleces, que muchos os veo, comentarlas en redes sociales. Y, bueno, la mano de Íñigo Martínez. Ya sabía que iba a traer cola, porque no es que la norma. La norma dice que si viene de un propio compañero no es mano. Bueno, luego hay otros matices de que, bueno, es si es un despeje deliberadamente, que esto no sería mano. Es decir, si es un despeje absolutamente intencionado y cómodo para el propio Valde, que eso no cuenta. Sería si finalmente es un despeje deliberado de Valde. El cual, si rebota la mano de Íñigo Martínez, pues ya sería, pues, bueno, no sería mano, por así decirlo. Pero Mateo Laoz dio una opinión. Pero antes vamos a escuchar lo que se opinó desde el VAR para decretar esta jugada, donde en principio se pitó penalti. Alejandro, mira, te voy a recomendar una revisión para que veas que la mano de Íñigo Martínez viene de su compañero Valde. Vale, la mano está abierta, pero viene de A. La mano, le da, el balón le da en la mano, mano abierta, mano punible, pero viene de su compañero, correcto. Voy a verla. Le abrimos con esta, ¿vale? Y luego le vamos a enseñar esta y ya lo que él te pida, porque el resto van barridas, pero aquí es claro. Vale, el brazo está muy abierto, ¿vale? Vale, correcto, viene de, viene, dame una en otra dirección, pero sí que se ve claro que juega. Vale, no necesito más, lo veo claro. Brazo abierto, despeje de compañero hacia la mano a la altura del hombro. Perfecto, anulo el penalti, ¿vale? Y esta es la opinión de Mateo Laoz. Dice, no hay discusión. Este tipo de jugadas se penalizan sí o sí. La novedad es que antes esto era amarilla y ahora no te deja amonestar. En este caso lo único que se me ocurre es que haya una falta previa a Valde, porque la mano es imposible que vaya a verla. Van a interpretar que ese cabezazo, aunque iba a portería, no es penalti porque la pelota viene de Valde. Si hubiera rematado al jugador del Girona, lo hubieran pitado. Pero como es Valde el que toca el balón, dice, esto no es interpretar el fútbol, porque existe el gol en propia meta. Valde había rematado hacia su portería. La naturaleza del juego dice que hay dos posibilidades porque Valde erra. Que Ter Stegen la para o que el balón entra. Es obvio que no quieres hacer una mano. No quieres hacer mano, aunque sea el despeje de un compañero y no un remate. Pero el balón va a puerta. Además, Íñigo Martínez asume un riesgo con las manos así. Por lo tanto, ese penalti nunca se debería haber echado atrás desde mi humilde punto de vista. Muñiz Ruiz fue al matadero. Es el mismo que opinó de que le parecía una barbaridad lo del tema de esto de Lewandowski. Así que estos comentarios de, no es que Mateo Laoz es muy madridista. Hace nada, estaba diciendo que le parecía absurdo el acta que estaba firmando Gil Manzano con el toque de ahí de Lewandowski. Así que no puede ser que unos días sea culé y unos días sea madridista, chicos. Así que bueno, esta es la opinión de Mateo Laoz. Quiero saber cuál es vuestra opinión. Y bueno, novedades para el Barça. Frenkie de Jong ya ha vuelto a entrenar con el club, señoras y señores. Se ha entrenado esta mañana con el resto de la plantilla. Aparte, también hablando de los otros que están entrenándose poco a poco para volver, para regresar. Gabi, por ejemplo, ya encadena cuatro entrenamientos participando paulatinamente con los futbolistas disponibles. Y también, atención, porque Ansu Fati y Fermín López apuntan a Mónaco. Apuntan al próximo partido del Barça, que es el jueves, en ese debut de la nueva Champions League. Y bueno, no sé si sabíais que hoy era la presentación de Víctor Roque como nuevo jugador del Betis. Y bueno, dejó un par de declaraciones muy interesantes. Dijo, estoy un poco nervioso, muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias al presidente. Necesitaba un cambio en mi vida. He pasado momentos complicados, pero gracias a mi familia, gracias a Dios por estar conmigo en los buenos y malos momentos. Puedo estar aquí y estoy muy contento. No me lo pensé dos veces. La primera vez que vine con el Barça me encantó la afición, el estadio, entre otras cosas. Luego también, sobre su estreno en casa, a nivel goleador, dice que está muy feliz, que no imaginaba debutar con gol y que cuando marcó se quedó como loco. Y que está muy contento por esa victoria. Dice que necesitaba un gol así. Marcar con el Betis fue una sensación inexplicable. Me avanza Víctor Roque. Dice, en el Barça he pasado seis meses, pero ahora soy jugador del Betis y prefiero centrarme aquí y hablar solo del Betis. Imagino que habrá alguna pregunta relacionada con el Barça y que no quiso hablar mucho más del equipo al que supuestamente todavía pertenece. Dice y también asegura que espera estar muchas temporadas en el Betis y hacer historia en el Betis. Eso también lo ha dicho Víctor Roque y también se pone una meta de goles. Un reto de Víctor Roque con los goles y que espera marcar más de 10 goles. Aparte, el Betis ha confirmado que hay cláusula de compra por Víctor Roque. Y tema Real Madrid, que luego también me gustaría enfatizar otra noticia muy exquisita del Real Madrid en cuanto a fichajes. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la renovación inminente. Se habla que hay un acuerdo ya entre Fernand Mendy y el Real Madrid. Una renovación que estará esto hasta el 2027. ¿Vale? En 2027 renovará el lateral zurdo del Real Madrid. Y ojo porque esto no va a trastocar a lo que tiene planeado el Real Madrid con Alfonso Davies. Todavía la operación Alfonso Davies para la próxima temporada sigue activa. Sigue activa pese a la renovación de Fernand Mendy. Y bueno, Vinicius Junior ha ganado, pues bueno, ha recibido mejor dicho el trofeo. Al mejor jugador de la pasada edición de la Champions League. Ha comentado que el trabajo y la personalidad te llevan a lugares altos. Gracias a todos mis compañeros por esto. Os quiero. Es decir, ha ganado al mejor jugador de la pasada edición de Champions que acabó ganando el Real Madrid. Y también Mbappé fue galardonado como la bota de oro de la edición pasada también de la Champions League. Dos premiados por el Real Madrid donde han lucido sus trofeos pues en su entrenamiento de hoy. Y lo ha publicado en sus redes sociales. Ahora el próximo vídeo. Vais a quedar bastante flipiandos. Y también me gustaría comentaros qué tal el debut de James Rodríguez con el Rayo Vallecano. Que yo personalmente tengo ganas de verlo. Así que me pondré el partidito que es a las 9 de la noche dentro de media grita. Y cuando acabe, otro vídeo de noticias porque huele a quemado. Vale. En fin, huele a quemado. A saber. Ahora echar un vistazo. Lo he dicho señores. Luego pues un poquito de resumen del debut de James. Más otras noticias que me gustaría que supierais. Vale. Un abrazo. Nos vemos más tarde. Chao.